Lo que realmente te está quitando todo tu dinero y nadie te dice. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu dinero desaparece más rápido de lo que te gustaría? Hace un tiempo, conocí a alguien que estaba constantemente luchando para llegar a fin de mes hasta que descubrió la verdadera razón por la que perdía todo su dinero. Hoy, te voy a revelar lo que realmente te está quitando todo tu dinero y por qué nadie te lo dice. Muchas veces es tentador tomar los consejos financieros al pie de la letra sin considerar si realmente son relevantes para nuestra situación personal. A menudo. Incluso podríamos malinterpretar la orientación o confiar en estrategias obsoletas que fueron efectivas para generaciones pasadas pero no para nosotros. Los expertos frecuentemente enfatizan la importancia de discernir que consejos financieros son genuinamente aplicables a nuestras circunstancias. El objetivo aquí es navegar a través del desorden de consejos financieros e identificar lo que realmente importa para ti. Con el bombardeo de consejos financieros que hay, puede ser un desafío distinguir entre lo que es beneficioso para ti y lo que podría ser un gasto innecesario. Por tanto, en este video te vamos a ofrecer diferentes perspectivas para tomar decisiones más informadas con tus finanzas. Entonces, sumerjámonos en un hábito financiero comúnmente elogiado que podría estar drenando sutilmente tu cartera. Número 1. Establecer un depósito automático de ahorros más allá de tus medios. Los expertos sugieren que uno de los consejos de finanzas personales más respaldados es el concepto de pagarte a ti mismo primero. A primera vista, esto parece ser un consejo sólido. Las transferencias automáticas juegan un papel crucial para asegurar que tu dinero llegue a tu cuenta de ahorros, evitando el riesgo de perderse en transferencias manuales. Psicológicamente, es más fácil ahorrar dinero que nunca consideraste como ingreso gastable. Sin embargo, un amigo mío compartió recientemente una experiencia donde sus ambiciosos ahorros automáticos llevaron a transferencias frecuentes de regreso a su cuenta corriente e incluso causaron sobregiros. ¿Te suena familiar esto? Además, muchas cuentas de ahorro te limitan a seis retiros por mes. Exceder este límite puede resultar en penalizaciones. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aquí es crítico establecer una cantidad de ahorro automático que se alinee con lo que realmente puedes permitirte. Necesitar constantemente retirar de los ahorros no sólo derrota su propósito sino que también crea una barrera mental contra el principio de fuera de la vista, fuera de la mente del ahorro. Además, está el riesgo de sobregirar tu cuenta corriente si no mantienes un colchón suficiente. Comenzar modestamente con transferencias automáticas y aumentarlas gradualmente es un enfoque más sostenible. Recuerda, cualquier fondo excedente al final del mes siempre puede reforzar tus ahorros también. De esta manera, no sólo estás siguiendo una buena práctica sino adaptándola para que se ajuste a tu realidad financiera. Número 2. Destinar todo tu ingreso adicional a pagar deudas. Los expertos en finanzas personales a menudo debaten este tema, con algunos inclinándose hacia un enfoque más cauteloso. Según un artículo que leí recientemente, priorizar el pago de deudas sobre el establecimiento de un fondo de emergencia puede ser arriesgado. Imagina, si no tienes una red de seguridad y enfrentas un evento imprevisto, las consecuencias podrían ser financieramente incapacitantes. No se trata sólo de pagar esa deuda de alto interés. ¿Qué pasa si ocurre algo no planificado? Podrías enfrentarte a escenarios como deudas de consumo, posible desalojo o incluso no poder llegar al trabajo. Los fondos de emergencia sirven como algo más que una reserva para la pérdida inesperada de trabajo. ¿Qué harías si tu vehículo de repente necesitara reparaciones importantes o si te encontraras en una situación en la que tuvieras que dejar una relación dañina rápidamente? Y no olvidemos las emergencias médicas que podrían exceder tu licencia por enfermedad pagada. Sin un respaldo financiero, incluso un contratiempo menor podría sumergirte en una situación financiera grave. En el ámbito de las finanzas personales, hay un acalorado debate sobre el tamaño ideal de un fondo de emergencia. Algunos gurús financieros sugieren ahorrar una modesta cantidad de mil dólares, mientras que otros abogan por una reserva más robusta de seis meses de gastos de vida. Un amigo mío, que sigue de cerca estas discusiones, prefiere un enfoque intermedio, ahorrar para tres meses de gastos básicos de vida. Esta estrategia implica recortar todos los gastos innecesarios, centrándose únicamente en lo esencial necesario para sobrevivir durante tres meses. Este método parece un compromiso equilibrado, considerando que es alcanzable para muchos y proporciona una red de seguridad más amplia que solo mil dólares, que podrían ser insuficientes. Por el contrario, acumular seis meses de gastos puede ser desalentador para algunos. En última instancia, el tamaño de tu fondo de emergencia debe reflejar tus condiciones de vida únicas y niveles de ingreso. Número 3. Comprar artículos a granel que a menudo se desperdician. ¿Alguna vez has considerado el costo real de comprar a granel? Parece una forma inteligente de ahorrar dinero, ¿verdad? Bueno, profundicemos un poco más en esto. Según los expertos, aunque comprar a granel puede parecer un movimiento financiero inteligente, a menudo no lo es, especialmente para los bienes perecederos. Un amigo me contó una vez sobre un artículo que decía que la familia promedio en el Reino Unido desperdicia alrededor de dos tercios de una libra de comida diariamente. Sorprendente, ¿no es así? Un estudio de 2018 reveló que los hogares que compran al por mayor gastan aproximadamente 12% más cada mes en alimentos envasados en comparación con aquellos que no lo hacen. Esto contradice la creencia común de que estamos consiguiendo una ganga cuando tomamos ese enorme paquete de 100 yogures pensando que estamos ahorrando en cada envase individual. Según un blog financiero que leí, los artículos a granel a veces pueden ser más caros que sus contrapartes de supermercado. Por ejemplo, 30 pechugas de pollo de 6 onzas podrían costar 1,19 en un club de ventas al por mayor, aproximadamente 0,33 cada una, mientras que un supermercado local ofrece pechugas de pollo a 1,99 por libra, alrededor de 0,25 por pechuga de pollo. Además, cuanto más perecedero es el artículo, mayores son las posibilidades de no consumirlo todo antes de que se eche a perder. Es prudente considerar el costo por artículo en lugar de sólo el costo total. Mi profesor de economía a menudo destacaba que si el costo por artículo en una compra a granel es casi el mismo que un paquete más pequeño, probablemente es sólo una estrategia de marketing para fomentar más compras. Una regla general es comprar a granel en artículos no perecederos. Piensa en cosas como detergentes, productos de papel o desodorantes, artículos que siempre necesitarás y que no caducarán pronto. Un colega una vez sugirió esto y realmente hace una diferencia. Número 4. Optar siempre por la opción más barata. ¿A menudo te encuentras eligiendo automáticamente la opción más barata para ahorrar dinero? Aunque esto puede parecer económico, podría no ser la opción más rentable a largo plazo. Según un asesor financiero que sigo, mirar sólo el precio inicial sin considerar las implicaciones a largo plazo puede ser engañoso. Considera también los impactos ambientales y sociales de los bienes producidos de manera económica. Calcular el costo por uso es un enfoque práctico. Digamos que compras un vestido de un minorista de moda rápida por un precio con descuento de 25, pero sólo dura tres usos. En contraste, un vestido de mayor calidad por 150 podría durar más de 50 usos. A largo plazo, el costo por uso del vestido más barato es más alto. Este principio se aplica a artículos como electrodomésticos, calzado o electrónica, donde las opciones más baratas a menudo requieren reparaciones o reemplazos frecuentes. Explorar las compras de segunda mano o en tiendas de segunda es un movimiento inteligente para adquirir artículos de alta calidad a un costo menor. Un amigo una vez compró un abrigo de diseñador de segunda mano y un duradero juego de utensilios de cocina, reduciendo significativamente el costo por uso en comparación con la compra de nuevos. Recuerda, no se trata sólo del costo inicial, se trata del valor a lo largo del tiempo. Al rastrear la vida útil y el mantenimiento de tus compras, puedes obtener una visión de su verdadero costo. Número 5. Optar por una membresía ilimitada. Es un escenario común, ¿no es así? El atractivo de las ofertas ilimitadas puede ser difícil de ignorar. De acuerdo con un estudio reciente, cuando las personas participan en una actividad incluso ocasionalmente, tienden a sobreestimar con qué frecuencia realmente lo harán. Esto es especialmente cierto para actividades que aspiramos a hacer más, como ir al gimnasio. Pero como señaló un artículo que leí, a menudo hay una diferencia de costo significativa entre el acceso ilimitado y las opciones de pago por uso. Por ejemplo, en clases de ejercicio, un estudio de fitness podría cobrar alrededor de 15 por sesión, mientras que un pase mensual ilimitado podría ser de 120. A primera vista, parece obvio. Sin embargo, para igualar esos 120, es necesario asistir a más de 8 clases al mes. Muchas personas creen que obtener un pase ilimitado las motivará más. Sin embargo, como un amigo recientemente experimentó con servicios de alquiler para ropa o equipos deportivos, este no siempre es el caso. ¿Eres alguien que lucha con devolver artículos a tiempo? Si es así, estos servicios podrían no ser ideales, ya que podrías terminar subutilizándolos o manteniendo artículos por procrastinación. La clave, como he escuchado, es ser brutalmente honesto contigo mismo al decidir entre opciones ilimitadas y de pago por uso. Número 6. Evitar completamente las tarjetas de crédito. Otro punto a considerar, como se discutió en un podcast reciente de expertos financieros, es la evitación de tarjetas de crédito. Mientras que el mal uso de tarjetas de crédito puede llevar a graves problemas financieros, una historia común entre muchos, rechazarlas completamente no siempre es la elección más sabia. Un bloguero financiero que sigo explicó cómo el uso estratégico de tarjetas de crédito cosechó recompensas significativas, como vuelos prácticamente gratis a través del uso inteligente de una tarjeta de crédito de una aerolínea. La clave reside en el uso disciplinado y estratégico. Como un consultor financiero que conozco suele decir, es vital estar al tanto de las tarifas anuales, pagar las facturas en su totalidad cada mes y usar tarjetas de crédito sin gastar de más. Dicho uso disciplinado no solo ayuda a construir un buen puntaje crediticio, sino que también abre un mundo de beneficios, como puntos de hotel o millas de viajero frecuente. Recuerda, como se mencionó en una revista de finanzas, pagar tu factura de tarjeta de crédito en su totalidad y a tiempo es crucial. Los pagos tardíos pueden incurrir en tarifas elevadas y afectar negativamente tu puntaje crediticio. Por último, desarrollar una relación saludable con el crédito es esencial para la alfabetización financiera y el control. En algún momento de la vida, aprovechar el crédito o la deuda se vuelve inevitable, como al adquirir una hipoteca. Aprender a manejar esto efectivamente es clave, como se enfatizó en varios cursos de educación financiera. Número 7. Optar por una excesiva tenencia de efectivo. Cuando los expertos hablan de mantener fondos líquidos, se refieren a la práctica de tener tu dinero en formas fácilmente accesibles, como cuentas corrientes o de ahorros, y a veces literalmente en efectivo. Imagina, por ejemplo, que un amigo decide depositar $10,000 en una cuenta de ahorros de alto rendimiento con una tasa de interés del 2%. A lo largo de 20 años, con capitalización mensual, esta cantidad crece a $14,800. Contrasta esto con invertir la misma cantidad a un retorno anual del 7%, lo cual podría inflarse a $38,700 en el mismo periodo. Sin embargo, la inflación puede erosionar significativamente las ganancias de la cuenta de ahorros. Tener fondos disponibles en una cuenta bancaria estándar es crucial para emergencias o gastos significativos inminentes, como un pago inicial para una casa. Estas cuentas también son adecuadas para objetivos de ahorro a corto plazo. Piensa en ahorrar para unas vacaciones o regalos de festividades. Sin embargo, para otros propósitos, los asesores financieros a menudo recomiendan diversificar en opciones más dinámicas como cuentas de retiro con ventajas fiscales, ETFs, fondos indexados, fondos mutuos y bienes raíces. Hay un concepto erróneo común de que las estrategias financieras más seguras son siempre las más prudentes. Sin embargo, ser demasiado cauteloso puede significar perderse de ganancias sustanciales. Como lo pone un experto financiero, esto puede perjudicar tu potencial financiero futuro. Número 8. Comprar una casa tan pronto como sea posible. La presión de comprar una casa como símbolo de adultez es un sentimiento común, especialmente entre los millennials. Según un artículo que encontré, esta mentalidad proviene de generaciones anteriores para quienes la propiedad de una casa era más alcanzable. Por ejemplo, en una ciudad como Danbror, el valor medio de una casa en 1980 era de alrededor de $85,000, equivalente a aproximadamente $255,000 hoy, mucho menos que los valores actuales. Ajustado por inflación, los precios de las casas se han disparado, haciendo que la propiedad sea mucho menos accesible de lo que era para la generación de nuestros padres. La carga financiera no se detiene en el precio de compra. Considera los préstamos estudiantiles, que afectan significativamente las proporciones de deuda-ingreso, dificultando calificar para una hipoteca. Además, la propiedad de una casa conlleva costos continuos, como mantenimiento, impuestos y seguro, los cuales pueden estirar los presupuestos. La propiedad de una casa podría ser una excelente opción para aquellos con trabajos estables, planes de permanecer en un lugar o que buscan construir patrimonio. Sin embargo, no es una solución universal. Un conocido mío, por ejemplo, está en sus primeros 30, financieramente estable, pero elige alquilar debido a la flexibilidad que ofrece y la incertidumbre sobre planes de residencia a largo plazo. Es esencial considerar todos los factores y no ver la compra de una casa como el hito por defecto de un adulto exitoso.